Hola papi chulos, el día de hoy vamos a jugar duelos de escuadras clasificatoria Y lo mejor de todo es de que tenemos dos invitados hermano Así que te reto a dejar tu like en 3 segundos para decirte quienes son Perfecto hermano, el primero es el líder del clan top 1 hermano en guerra de clanes, Smoke Y el segundo es un integrante de su clan llamado Denki Los dos son gran maestros hermano y me pidieron ayuda para subir estrellas Y ya en partida nos tocaron con muchos hackers hermano ¿No me crees? Míralo tu mismo Asesinato triple Tienes franco ya... F, F, F Te dije, ya está con franco, ya está con franco Sangre, exterminados Ya con franco el hacker No, ya me está matando Pero no te preocupes hermano, vamos a seguir jugando unas partidas Y subir estrellas para llegar a gran maestro Así que comencemos Eh, no me digas Mis a uno No lo veo Uy, no Denki ¿Está adentro? Uy, chupate esa Hay uno atrás Vamos ¿Vamos? ¿Viste otro? ¿Ata afuera? No No ¿Por qué me persigue la desgracia? No sé, mojó Eh, eh, eh Asesinato triple Dicen, dicen Que el Que el No Ya cabronable, bien En Estados Unidos es un poco más fácil, ¿no? Sí, sí, sí ¿Qué? No Bajé a otro lado Al fondo Sí, sí, sí Y tiene Dimitri F Asesinato doble 5 minutos después Editar es complicado ¿Cuánto tiempo te demoras? 4 o 5 horas en editar un video Igual Porque es lo que un hombre hace Gente, por favor, etiqueten a donar Quítate un 27 Están arriba Uy, no Hay uno acá arriba No, me mataron acá Tienes uno más, Raquel Ahí, mira Anda, anda, rusiale Anda Rusiale, Raquel Tú misma eres Yo confío en ti Plim, 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 plim Hola Buena Le metió 62 a la cabeza Uy, uy, uy Viene mal Uy, uy, uy Pásame el macro ahí, crack Ediparo, Insani ¿No estoy fino o no estoy fino? La fina, mi hija Hay que ganar ese torneo, ¿eh? Aquí hay recursos Te dicen el Matanobi Matenillán Ah, aquí te dicen Itadori Oh, wow Matan a la leyenda Pulpín Que es muy excelente Bueno, tocó pura leyenda Dice eso, mano Sí, mano ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Primera sangre Ah, su, qué rico afrontamiento Asesinato Exijo venganza Aguantá Ya, está como para La chama todavía Hasta que esa mata Pero hackers La chama, ¿no? 117 Uy, ya Uy ¿Qué pasó ahí? Ay, qué rico No puedo, no puedo Ah Lo tumbé Lo tumbé Y me mataron De fondo Oh, no Baja, baja Baja, baja Yo lo maté, lo maté Al frente tuyo, al frente tuyo, Smoke Al frente de acá Mátalo, nomás, mátalo Allá, baja Oh Uno para Ahí como era Uno para uno Dex Te arregues Tú eres, ¿ah? No, por uno, no, por uno Tiene Te arregues Uy, uu, uu, uu Uu, uu, uu Uu, uu, uu Uu, 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 uu Uu, 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 uu Uu, 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 uu Quedan dos de arriba Buena Uy, queda una Es insano, ¿ah? Tú lo matas Uy, no, yo te la presionas Eh Muete Pim, pam, pum Chiquita, pum, pum Plup Asesinato doble No veo a nadie Ya había, ya había a la chica No No ¿Tú ve? ¿Queda uno? ¿Un beso? Asesinato doble Ay, ay Está que te paras duro Ahora Estamos activando Los poderes Quaker Qué rico ¿Qué rangos son ellos? A ver, ellos son Gran maestros Igual que nosotros Bueno Igual que Que yo, ¿no? Porque yo soy el Gran maestro Épale Cabecero, cabecero a uno No me puedo matar No me puedo matar Acá hay franco Este Denki Buena, buena, buena Qué buena, hermanito Un beso este Buena Primera sangre Eh, se revivieron Piso Eh No Tu amigo me mató Vamos Está tocado el otro Ah, no Ya lo mataron Ya Asesinato doble ¿Qué? Ahí está Ahí había otro más ¿Qué? ¿Falta uno? Sí, está atrás Está Ah, buena, buena Maravillosa jugada, perro A la cabeza O sea Activaste la macrilla Hay uno al fondo Hay uno acá, mira Piso, piso, piso Piso, piso ¿Pero qué ha pasado? Buena Asesinato doble Épale Quizá no está Eh, ¿y el otro? Está picando por el torneo No Para tu casa, baby Ay, ay Ay, ay ¿Qué? ¿Qué? Modo quaker Modo quaker Modo quaker Activation Hola papi chulos Cono Hola papi chulos El día de hoy estaba con Smoke Y estábamos fulminando Gran Maestros Y esto fue lo que pasó Algunos centímetros más tarde Piso uno En el puente, en el puente Cruyendo Cruyendo El hueso El hueso, bro Perdón Pensé que le había metido Tiro Ay, ay, ay Ponte verga Ay, ay hermano A ver qué man pico Ay, ay Ah, yo Mi cuenta me había dado Sí, claro Mi cuenta me había dado Ay, ay Tiene vector Tiene vector Pala huevada Para tu casa, baby Vamos Primera sangre Asesinato doble Asesinato doble No aguantaron nada Ay, pero qué buena Esa arrullada Tenían vector Los tres Son la bestia Los tres Tenían vector No se van a rendir No me rendiré ¿Ya ves? Ese no se va a rendir Sigan bien Creo que está en la base Ah no De atrás Asesinato doble Vamos, baby Uy, subí Ahora o sea Y bueno, papichulos Dígame Qué tal les ha gustado Este video Por favor Coméntame Qué otro youtuber Quieres que traiga Al canal Para poder jugar Con él, hermano Sin nada más que decir Me despido de ustedes Mi king Chao, chao Baby Chau Chau